Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo una noticia de última hora que tiene que ver con el mundo del automovilismo y en este caso tiene que ver con la Fórmula 1 y es que ya la página oficial de la Fórmula 1 ha anunciado el calendario oficial de esta temporada 2023 y recordar pues que la Fórmula 1 se transmite en Latinoamérica por las pantallas de Star Plus así que les estaré mostrando el calendario de todas las carreras y para que estén anuentes a sus fechas y así no se puedan perder ninguna carrera de este año 2023 Bien, aquí como podemos ver está la imagen oficial, esta es totalmente oficial de la Fórmula 1 y aquí vemos pues el calendario del 2023 Bien, la carrera pretemporada será del 23 al 25 de febrero de este año 2023 y todo esto ocurrirá después de lo que viene siendo la presentación de cada uno de los autos que correrán pues sobre todo para esta temporada 2023 y que en este canal estaría trayendo cuáles son las fechas de presentación así como lo hice el año pasado pues en este año también lo haré para que ustedes estén anuentes de cada uno de esas presentaciones de sus equipos favoritos y bien, vemos que la primera carrera será la de Bahrein que será del 3 al 5 de marzo luego de la Arabia Saudita que será en Yedda a la del 17 al 19 de marzo luego el 31 de marzo a 2 de abril el de Australia, el Mirmo que es una de las pistas que por lo menos a mí en lo personal me gusta a lo igual que la de Baku de Azerbaiyán que será el 28 al 30 de abril y pues tendremos nuevamente la carrera de Miami que será del 5 al 7 de mayo la de Imola que será del 19 al 21 la de Múnaco que es una carrera icónica de lo que viene siendo la Fórmula 1 que será el 26 al 28 de mayo luego la carrera de España que será del 2 al 4 y la de Montreal que será del 16 al 18 de junio luego vemos la de Spielberg que es el del 30 de junio al 2 de julio luego la de Silverstone que será del 7 al 9 de julio luego la de Hungría que será pues la del 21 al 23 y luego la de Expa que vuelve nuevamente a lo que viene siendo la Fórmula 1 que también es una carrera que me gusta mucho porque es bien rápida que viene siendo el 28 al 30 de julio luego la de Holanda que será el 25 al 27 de agosto la de Monza que también es otra pista que también es muy muy icónica y que también es muy interesante será del 1 al 3 de septiembre luego la de Singapur que será el 15 al 17 de septiembre y también tendremos lo que es la de Japón del 22 al 24 de septiembre luego tendremos la de Qatar que será del 6 al 8 de octubre la de Austin que será del 20 al 22 la de México que será del 27 al 29 de octubre la de Brasil que será del 3 al 5 de noviembre y quizás una de las carreras que vuelve nuevamente la Fórmula 1 porque a pesar de que para muchos sea nueva ya es una carrera que ha existido en la Fórmula 1 y esta carrera será la de Las Vegas que será del 16 al 18 de noviembre para finalizar tenemos la de Jazz Marina que será del 24 al 26 de noviembre de este año 2023 así que estas van a ser todas las pistas las fechas oficiales de cuándo se transmitirán y también dónde se podrán ver saben que en Latinoamérica como lo mencioné se transmitirá por las pantallas Star Plus entonces algo muy importante es que son 23 carreras pero supuestamente se rumoraba que serían 24 lo único que falta es que se estaba buscando un suplente para lo que es el Gran Premio de China pero lamentablemente no se pudo encontrar un reemplazo así que al final se quedaron con lo que son 23 carreras así que ese es un dato que ustedes tienen que saber para que puedan también saber de por qué solamente son 23 carreras así que pues bueno ese es un Gran Premio que la verdad era una pista sumamente larga recuerdo que tenía una pista una recta que era súper súper larga pero bueno es una pista que ya no estará en la Fórmula 1 por este año ni tampoco le pudieron encontrar reemplazos así que pues bueno esto sería todo por el video hoy y nos vemos en la próxima hasta luego chao chau